Me dices que soy bueno, atrevido y perfecto Pero no te puedo creer Te digo que eres bella cuando iluminas mis penas Pero creo que me equivoqué Porque esta tarde no había luz en mi vida Tan solo la oscuridad Si yo, nadie me acompañaba Solo me encontré para sufrir Eres tú, eres tú El idioma que yo quisiera comprender Eres tú, eres tú Destino sin caminos para emprender Ella ha perdido hasta el sueño Divuándote el cielo Aunque siempre empiece a llover Cuando te abrazo con fuerzas Tú me miras y me expresas Solo seré tu amiga fiel Porque después de la agonía De hablar calladilla Diciéndote que eres mi inspiración Te atreves a decir Que nunca serás mi amor Que nunca serás mi amanecer Eres tú, eres tú El idioma que yo quisiera comprender Eres tú, eres tú Un destino sin caminos para emprender Y he perdido el tiempo Intentando hacerte ver Que soy yo La persona que necesitas La persona que necesitas Eres tú, eres tú El idioma que yo quisiera comprender Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Un destino sin caminos para emprender Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú El idioma que quiero comprender Eres tú, eres tú Eres tú Eres tú Me dices que soy bueno Atrevido y perfecto Aunque siempre me equivoqué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!